Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. En el 2019 traía una depresión muy fuerte, recaí con los temas alimenticios, como que no me valoraba. Vi una foto a mí en el 2019 y le dije a mi psicóloga, le dije, Moni, no me reconozco. ¿Qué herramientas sientes que han hecho que todas esas cosas tan duras y tan difíciles que viviste que te pudieron fácilmente haber llevado por el otro camino? ¿Qué fue lo que te hizo tomar este camino y que estés tan bien? Te veo muy bien. Muchas gracias. Ahí vamos, es un trabajo de todos los días. Yo sé, pero incluso tú misma sabes que ahí estás, que no eres perfecta, que vas y vienes, pero incluso eso está increíble. Yo creo que fueron años de muchos procesos y de diferentes procesos y de muchas saltas y venidas y de muchas recaídas en el tema alimenticio, en el tema de la depresión. Obviamente mi tema alimenticio es algo que lo trabajo todos los días, ¿no? Porque pues sí es solo por hoy, ¿no? Solo por hoy como, solo por hoy no vomito, ¿me entiendes? O sea, sí es así. Y hoy aquí, justo también por este espacio, lo abro abiertamente. Sí tuve problemas alimenticios muy fuertes. Y de alguna manera como que renací y me di cuenta y me pude ver en el espejo de otra manera. Fueron años de mucha terapia, de mucha contención de mi familia, de mis hermanas. Y obviamente un trabajo constante de buscar las herramientas para poder amarme. Porque mi principal problema era que no tenía amor propio. Y que me creí todo lo que la gente decía de mí, ¿no? Entonces empecé con poquito. Hoy me veo bonita. Y ya, ¿no? Porque luego no me podía ni voltear a ver al espejo. Hoy me veía más tiempo en el espejo y me veía mejor, ¿no? Y fui entendiendo y fui agarrando como fuerza de donde pude. Sí hubo muchas veces que así de, con patadas de ahogado, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanas, de mis amigas. Tengo grandes amigas, la verdad. Grandes, grandes amigas. Y fui rescatando y fui pegando esos pedacitos de la Sofía que rompieron. Porque, como te digo, no me gusta hacerme la víctima. ¿Por qué no? Pero, pues hubo muchos momentos que las circunstancias de mi vida, mi exnovio, muchas cosas, rompieron a Sofía, ¿no? Sí. Y algo que hoy me doy cuenta en terapia, porque creo que terapia es canasta básica, este, la que me salvó realmente fue Sofía, mi niña chiquita. Sofíita me salvó porque me dijo mi, me dijo mi terapeuta, me dijo, date cuenta que de la que realmente te agarraste fue de esa niña de nueve, diez años, que tenía sueños, que se sentía la más guapa, que cantaba, que iba, que le encantaba hacer shows, que, ¿ya sabes? Y todo lo que esa niña Sofía se propuso, hoy lo ha cumplido. Abrázatelo y, ¿sabes? Porque me pasa muchas veces hoy en día que la situación que estoy viviendo hoy, que encontré el amor de mi vida, que me voy a casar, que estoy en mi carrera en un punto bien, que físicamente me siento bien. Esa niña fue todo lo que siempre pidió, ¿sabes? Entonces, es como bien bonito como si de repente apapacharte y decir, lo estás logrando. De repente recaes y de repente tienes cosas y la vida no es perfecta. Ojalá la vida fuera perfecta. Bueno, no sé si ojalá porque sería aburrida, pero... Sí, sería aburrida. Sí, sería aburrida, pero creo que me agarré de esa niña, me agarré de mi sueño por ser actriz, porque antes que cualquier cosa soy actriz, y eso nadie nunca me lo va a poder quitar. Amo tanto lo que hago y amo tanto mi carrera y me costó tanto que me agarré más de ahí de, ah, me dijeron que no, pues ahora sí. O sea, como que traté de ese no agarrarlo en positivo hacia mí. Como un impulso. Como un impulso para decir, órale, va, este no es mi trampolín, para demostrarle a toda esta gente que me dijo que no podía que sí puedo. De ahí me agarré, me preparé, fui, y fue un trabajo de todos los días, y la verdad es que he sido muy agradecida, o sea, soy muy agradecida porque soy muy afortunada por la familia que tengo, por la pareja que tengo, por las oportunidades que la vida me ha presentado, pero también como me dice mi papá y mi mamá, el éxito se cumple cuando llega la oportunidad y la preparación. Y tú te has preparado emocional y profesionalmente para poder tener las oportunidades que hoy tienes. Y creo que no, a mí, a Sofía, no sé si sea bueno o malo, pero no me gusta que me digan que no. Yo creo que eso. ¡Wow! No, pues estoy fascinada con esta plática que acabamos de tener. De verdad que te agradezco tan profundo tu honestidad, tu apertura, tu, pues, todo lo que nos contaste. Creo que, pues, nunca lo habías contado antes. No, y espero haya sido clara, pero porque te juro que tantos años está difícil resumirlos en una plática. Creo que lo resumiste perfecto. Nos dijiste cosas sumamente importantes, además también muy inspiradoras. A mí me tienes así con el nudo en la garganta ahorita que dijiste lo de que te agarraste de tu niña. Y sobre todo porque lo veo yo como mamá. O sea, creo que me parte el corazón todo lo que te pasó. O sea, si yo veo a mi hija pasar por todas esas cosas, me partiría el alma, ¿sabes? Entonces también veo, o sea, me dan ganas de llorar. Pero sí, o sea, me imagino lo duro que ha habido para tu mamá tener una hija tan alegre, tan llena de sueños que yo veo a la mía igual, ¿no? Y que de repente tener que pasar por toda esta etapa tan ruda de adolescencia y de dolor y de cosas que tú como mamá no puedes controlar. Y darme cuenta que a veces a nuestros hijos les van a tocar cosas dificilísimas y que son cosas que muchas veces no podemos controlar y que no podemos cambiarles, pero que lo mejor que podemos hacer es simplemente acompañarlos y estar ahí y darles herramientas y estar cerca, pero que tampoco podemos prohibírselos. ¿No? Porque me imagino que cuando tu mamá te decía, no estés con ese novio, peor. No, más la agarraba de ahí. Más te agarraba de ahí. Y más quería estar ahí. Más querías, exacto. Entonces ni siquiera son cosas que podemos prohibir o controlar. O sea, y no sé, me inspira mucho ver que en lo que te convertiste y saber que hay esperanza ahí. Y a los papás que estén con sus hijos pasando por estos momentos rudos donde sienten que su hijo ya las perdió, que su hijo ya se desvió, que su hijo ya se fue al carajo porque están en una situación rudísima y que sienten que ya todo lo que hicieron por ellos no valió la pena, etcétera. No, todo vale la pena. Sí, o sea, tener paciencia. O sea, yo también me quedo mucho con esta sensación de hay que tener paciencia. Y a veces son años, son muchos años a veces de perdición donde no ves la luz y donde el hijo está perdido y donde está pasando cosas terribles y solamente estar presente y estar acompañando y no soltar, ¿no? Porque lo que también noto es que siempre estuvo presente ahí tu familia. Siempre. Y nunca te soltaron. Nunca. Y nunca dejaron, nunca dijeron, bueno, ya no hay que hablarle porque está loca. No, no, sí, no, no, jamás. Creo que eso es algo bien bonito y es bien bonito lo que dices porque creo que el acompañamiento en los problemas que uno tiene es lo más importante. Si te gustó este bonus, también puedes ver el capítulo completo. Aquí te lo dejo.